El premio al sistema de extracción y bombeo solar es para Joder Group. Recoge el galardón su gerente Javier Álvarez Fuentes. Para nosotros significa un reconocimiento de una labor bien realizada durante cuatro años. Los objetivos conseguidos hasta ahora han sido conseguir desarrollar una tecnología que hace que todas las instalaciones puedan ser totalmente sostenibles a la vez que rentables para todos nuestros clientes. La perspectiva, aparte de consolidar la empresa en distintas áreas, también pasa por desarrollar disminuciones de impactos al medio ambiente, sobre todo en el urbanismo, en sistemas urbanísticos que tienen problemas de gestión de sus residuos y que se pueden mejorar y optimizar para minimizar. Y por otro lado, desarrollar sistemas energéticos que permitan democratizar la energía para todas las empresas y los usuarios, no solo empresas, sino a particulares.